Y hablamos ahora del deporte en la ciudad de Pamplona, porque desde hace cinco años se practica rugby y se ha vuelto este deporte atractivo para todos los jóvenes. Próximamente se realizará una copa en la ciudad Mitrada. Jorge Armando Jaime se ha dedicado a incentivar en niños, adolescentes y jóvenes la práctica de este deporte grupal. En este momento los resultados que hemos obtenido con estos niños, esta escuela de formación ha sido un ángel muy grande, ya que, digamos, trabajando largamente durante tres años para que estos niños conocían el deporte, se amañaran, ir por los colegios, mostrar lo que se podía lograr con este deporte. Se preparan y entrenan porque en abril en Pamplona se reunirán los mejores equipos de Norte de Santander, Santander y del Caribe. Equipos de la ciudad de Bucaramanga como Toros, se llama el club, viene la Universidad Industrial de Santander Ruiz, viene el equipo de dragones de la UPV, viene también el equipo de Tunja, Búfalos de Tunja, viene, en este año pues estamos haciendo la gestión para que venga el equipo de Alcatraz de Venezuela. Para finalizar como resultado del rugby, el equipo Búfalos llevará dos de sus jugadores a participar de un encuentro deportivo en Medellín.